Bueno Ariel, lo principal se hizo esperar pero llegó la victoria. Sí, sí, la verdad que un triunfo muy bueno para nosotros, en una cancha difícil, con un rival que juega bien, un rival que yo ya lo, la verdad que lo vi el partido anterior contra Zárate, lo vi completo al partido y no mereció perder. A mí me importa mucho siempre la manera de jugar de los equipos, este equipo demostró que es complicado. Bueno, nosotros hoy nos defendimos muy bien, hicimos un buen planteo, lo esperamos y de contra, la verdad que lo trabajamos bien al partido. Le cerramos los caminos y después, bueno, en el segundo tiempo, creo que el segundo gol nuestro podría haber llegado antes. La prueba me decía que lo quería esperar más en el área para que luche, para que le hagan falta y llegó así la jugada y vino el gol de 3 libras así. Sí, es un full que le hacen a él. Y el flaco es un jugador importante, todavía no está en lo físico 10 puntos como todos queremos. Igual luchó bastante hasta el final. Sí, 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 pero el flaco físicamente es más. Yo me quedé muy conforme hoy con la actuación de él. Fundamentalmente porque es un tipo que preocupa, es cerca del área y con la pelota juega bien de espalda, tiene manejo. Bueno, el primer gol es un full que le hacen a él y la verdad que patió un tiro libre fantástico, la metió ahí al lado del palo. Y fue muy útil porque él cerca de chiquito, yo quiero que ellos dos jueguen juntos, de que estén bien cerquita ahí, para armar ese cuadrado en el medio con el respaldo de los dos volantes centrales. Entonces ese cuadrado es el que tiene que funcionar, y más como estaba la cancha hoy, de estar cerquita para poder recuperar la pelota rápido y salir de contra. Me decían en la previa que el segundo gol tenía que llegar antes. A mi entender, estaba más para el empate de Susangoro que para el segundo de corno. Ellos nos tenían ahí, pero sin claridad. Habían tenido una sola ahí que se nos metió por el medio y después tuvieron otra de este costado que fue un orzai clarísimo. Yo la veo... Pareció que lo gobró la Danrique. Sí, fue clarísimo el orzai. Pero después el equipo sacó mucho, sacó mucho. Y de contra, claro, por ahí nosotros no tuvimos tantas situaciones porque nos faltó el último pase. Pero estaban los espacios porque ellos los dos centrales se abrían mucho y el cinco era el que se tiraba como receptor para jugar. Y entonces cuando armaban como esa especie de línea de tres, pelota que nosotros hemos recuperado y que recuperamos mucha adelante la línea de volante nuestra, con Lazo, con Braco, con el mismo Pereira, con el mismo Yasonia cuando se tiraba un poco atrás, recuperamos un pelota y nos faltó meter la pelota bien. Ese pase que tiene que estar bien metido para generar la situación de gol. Me parece que eso es lo que yo te quise decir. Igual Braco estuvo bastante suelto, se soltó bastantes veces, tuvo su oportunidad, hasta tuvo una chance. Sí, porque Lucas ahí de doble cien es un chico que tiene aire, que es corredor y él donde tiene los espacios te puede llegar al área contraria, puede convertir. Es un jugador que tiene variantes a esa posición. Es un jugador ideal, él también lo puede hacer por los costados, lo ha hecho, pero bueno, me pone contento que hoy tuvo un muy buen partido. ¿Cómo ha vivido el tema de la amenaza de Boma? ¿La había pasado esta alguna vez? No, la verdad que la primera vez fue rarísimo, gracias a Dios no fue nada, a veces son estas bromas que hacen, que están haciendo lo mismo con las escuelas. La verdad que es increíble que pasen estas cosas, pero no, 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 por suerte no pasó nada y estamos todos tranquilos. La última, Mariel. Falta ganar el local y arranca el charro. Bueno, ojalá, ojalá, vamos a trabajar. Yo siempre digo que los triunfos llegan fundamentalmente por consecuencia de jugar bien, a veces se puede ganar de suerte o se puede ganar defendiendo. Hoy no es un triunfo que a mí me gusta, es un triunfo que me reconforta porque lo necesitábamos, pero yo sé que Córdoba puede jugar mucho mejor. Igual se complicaba la gancha, estaba bastante pesada. Sí, sí, por supuesto, a veces hay que ser inteligente, muy conforme porque lo trabajaron bien al partido, pero yo siempre pretendo que mi equipo sea superior al rival. Esa es la forma de ganar y es la forma que te da tranquilidad, aunque a veces no ganés. Cuando vos fuiste superior al rival, a veces por ahí no se gana, pero vos tenés esa tranquilidad y el jugador lo sabe. Es difícil eso porque hoy por hoy la gente quiere ganar, mira cómo fue el partido, si mereció o no mereció. Claro, pero viste, bueno, yo siempre digo, es el orden de prioridades. Todos los técnicos queremos ganar, pero para ganar hay que hacer goles y para hacer goles hay que jugar bien, o sea que ese es el orden, es lo que uno trata de respetar. Después te reitero, se gana de una pelota parada, se gana de un rebote, de una jugada de suerte, pero lo ideal y lo que a uno le da tranquilidad es cuando el equipo juega bien. Gracias, B. Gracias a vos. ¿Puedo sacar las fotos? Dale. Gracias.